Música Es lo increíble que yo crea Que en el milagro de tu amor Podrán callar vivos con guerras Pero jamás mi corazón Podrán cerrarme tantas fechas ¡Adiós! 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 Estamos con Poco Rami en General Pá Se acaba de imponer la rubia dash en uno de los clásicos contanos papá cómo viste la carrera y el triunfo de la Llego en sí la carrera me gustaba venía haciendo mal la Llego, o sea mala suerte tenía, pero llegaba bien la Llego me gustaba, hacía 6 meses que no corren pero le tenía mucha fe ya la Llego, me hizo todo bien hoy día y bueno, así fue la carrera sí, sí, un triunfo claro de ella, ¿no? y bueno, siempre es lindo ganar en esta fecha y en esta reunión de bosque ha sido tan tan allegado a este tipo, ¿no? la verdad que sí, acá volvió a la casa de uno uno que tanto corrió acá y doble satisfacción, porque ganar acá y más un clásico de este bueno papá, me alegro por vos que viniste de Villa Doloria a correr con la Llego del Aro de Tacos acá y bueno, te llevaste un lindo triunfo felicitaciones y muchas gracias bueno amigo, gracias, saludos para todos estamos con Cristian Dalmaso se acaba de imponer con Rubia Dash aquí en General Pá, en uno de los clásicos de la tarde Cristian, contanos como viste la carrera y el triunfo de la Yegua hola, muy buenas tardes no, la carrera del Vamos salió ganando la Yegua dominando a medio cuerpo y después la Yegua sola corrió bueno, buena victoria, ¿no? y es muy lindo ganar en estas jornadas así, tan importantes, ¿no? sí, sí, por supuesto es lindo ganar cualquier carrera pero esta es más linda, tiene más satisfacción y la primera vez que le corro a Lara Don Taco bueno Cristian, agradecido por tus palabras bueno, que siga por la buena senda y que continúen los triunfos ¿a quién se le dedica esta carrera? a esta carrera se le dedico a mi vieja y en especial a todos los chicos que venden conmigo al Pulpero y a Marcelo Gómez que me acompañen en este momento bueno, a ver, felicitaciones por el triunfo, gracias listo, gracias a ustedes también y gracias por hacer una nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!